Claro que existe la Almería de las dos velocidades. Existe la Almería de los personajes como Gabriel Amad Ayun, que en su calidad de presidente del Partido Popular de Almería compró dos hectares de terreno rústico que posteriormente serían recalificados por su propio Partido Popular como consecuencia de un convenio para la instalación, entre otras cosas, del Centro Comercial de Torrecárdenas. Y luego existe la otra Almería de segunda velocidad, que es la de cientos y cientos y cientos de hombres y mujeres del comercio que como consecuencia de no tener el público suficiente para su subsistencia al haber una sobre oferta ocasionada por este Centro Comercial de Torrecárdenas tuvimos que cerrar. Mirad, compañeros y compañeras, estáis ya prácticamente en la jubilación, o os habéis jubilado ya, pero si no queréis, no lo hagáis por vosotros. Hacedlo por vuestros hijos y por vuestra hija. Hacedlo por vuestros nietos y vuestras nietas. Vamos a acabar con la Almería de las dos velocidades. Vamos a poner en el ayuntamiento de la ciudad a una persona honrada.